Y las estaciones del año, muéstrame dónde... Mira, otra estación del año. ¿Sí? ¿Hay dos? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Yo no sé. Porque imprimí dos por si se rompía o se manchaba una. Ah. ¿Dónde estaba el verano cuando hacía mucho calor? Muéstrame con tu dedito. Y el invierno cuando llovía mucho. Muy bien. Bien, y cuando se caían las hojas de los árboles, ¿cómo se llamaba? Otoño. Otoño. ¿Y la primavera? ¿Cuándo nacían de nuevo las? Hojitas de los árboles. Excelente, Martina. Muy bien. Ahora le muevo ya. Ya. ¿Dónde está el verano cuando hace mucho calor? Mucho, mucho calor. Ahí. Ya. ¿Y el invierno? ¿El invierno es cuando llovía? ¿Llovía poco o llovía mucho? Mucho. Mucho. ¿Y el otoño? ¿Cuándo se caían las hojitas de los árboles? ¿Ahí hace calor o hace un poco de frío cuando usas bufanda? Hace un poco de frío. Ya, muy bien. Y la última, la primavera. Cuando ya puedes usar falda y poleras y salen las hojitas de nuevo. ¿Dónde está la primavera? Muy bien. Amén. Amén. Gracias.